¡Hola gente hermosa! ¡Hola! Saluda ¡Este es un nuevo videillo! ¡Maldito de Spano! ¡Papá las maravillas! ¡Gloria! Hoy venimos de comer Este güey viene de tragar pito ¡También! ¡Un poquito! Y este... Y ya me duele la panza güey Faltó la sopa Pues... Espérame verga Yo voy, yo voy, yo sé por dónde me voy grabando ¿Y qué más digo? Es un puto No es cierto Hashtag, todos amamos a las chichulas Hashtag amo a las chichis Hashtag le gusta hacer Me gusta hacer Aquí se puede parar un taxi Vamos a agarrar taxi Mira No viene nada Mira, mira, mira Yo me estoy grabando Ahí está su papuche Mira, mira, mira ¿Qué pasa cuando no estudias? Ahí vamos un chico para el 2000 Próximamente se venidos Vamos allá güey, este es otro pinche taxi Yo quiero seguir caminando Una foto de... como de 10 albañiles güey La nueva generación de alcoba ¿Por qué por acá? Porque allá va este pinche taxi güey ¿Está tapado? ¿Está tapado? ¿Está tapado? ¿Está tapado? ¿Está tapado? ¿Está tapado? Manuela, ¿qué te haces? No, pero yo soy mano cambiada Panga, 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 panga Panga, 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 panga Hasta la triple alianza que es así ¿Está bien tú y yo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, hasta aquí es todo lo que voy a grabar Espero que les vaya a gustar Esta madre no va a ser con edición Sino que así no más Así como tú Así al putazo Miren, soy Nigga Y eso es todo por hoy Este es mi nuevo video Mi nuevo video Este es el final de mi video Espero que les vaya a gustar Denle like Y suscríbanse